Pasar a la final de Tu Cara Me Suena Mini es increíble, no me lo esperaba y estoy totalmente contenta. Cuando hice de Mary Poppins me encantó porque es mi peli preferida. ¡Nueve años! ¡No estás en otra liga! Yo creo que tú eres una mini profesional. Yo creo que las imitaciones se me dan bien. Me ha encantado y ha sido una grandísima imitación. Lo que me gusta de ti, Julia, es que eres un buen seguro porque yo sé que tú sales y lo harás bien. Es la mejor actuación que te he visto hasta ahora. Felicidades. Eres una niña súper talentosa. Estoy feliz. Es de estas veces que siento que he tenido suerte. Yo me alegro que estés con Santiago. Yo creo que Santiago te hace mucho bien. Santiago es el mejor compañero que me podría haber tocado. Yo no sé si ganarás o si perderás porque creo que el que ha ganado soy yo estando contigo estas semanas de compañero. ¡No! 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 ¡No!